Bien amigos, nos encontramos ahora en lotificación Santa Ana, esta es una lotificación que pertenece siempre a San Miguel, a la ciudad, solo que estos lotes todavía son considerados en zona rural. Están cerca de donde va a pasar el bypass que se está construyendo. Toda la propiedad mide 20 metros de frente por 20 metros de fondo. Tiene un enorme árbol en medio de la propiedad, ahí lo pueden ver ustedes. Y cada uno mide 10 por 20, ambos como les decía 20 por 20. La propiedad llega prácticamente hasta acá, están cercados. La ventaja de esta propiedad es que ahora mismo ustedes la pueden ver posiblemente en una zona no muy habitada, pero es una zona que está cerca de San Miguel y que todavía no le han sacado mucho provecho, que posiblemente se empiece a evitar y que vaya creciendo. Por ejemplo acá en la otra esquina, hasta acá terminan los lotes, pero por ejemplo ahí, allá pueden ver ustedes que ya alguien hizo una finca aquí y tiene plataneras ahí. Ahí la pueden observarla. Ahí en esa finca. Una finca grandota, compraron ocho terrenos ahí. Y así se va a empezar a habitar, ya hay algunos que están haciendo pozos también. Le vamos a entrar a la propiedad para que la ubiquen. Esos lotes se están pidiendo 7 mil dólares por los dos. La ventaja que tenemos acá es que el dueño acepta la mitad y la otra mitad del dinero puede financiarla directamente sin intereses. Entonces esa es la ventaja. Si usted quiere tener un terreno acá en San Miguel, si vive en Estados Unidos y todavía no piensa venirse para El Salvador, esos terrenos van a tener mucho crecimiento, o la zona va a tener mucho crecimiento. Posiblemente en unos 5 años eso esté todo poblado. Ahí pueden ver, tiene varios árboles. Aquí estoy justamente abajo de este árbol. Es impresionante. La sombra que da el árbol. Ahí lo pueden ver. Bien, voy a caminar aquí por los terrenos. Acuérdese que son dos. Y otra ventaja que tiene es que este tiene una L con arranques. Tiene este muro aquí, este arranque. Y va hasta allá. Aquí pueden ver. Igual, todos esos son. Son lotes también. Bien, aquí se ve también la finjita que les digo que ya hicieron. Vamos a ver si logramos verla bien. Para que ustedes tengan una mejor idea. Ahí se ven. Todo eso pertenece a la finjita que ya les estaba enseñando. Ok. Y acá están los lotes. ¿Ven? Esos son los muros que ya tiene hecho. Perfecto. Entonces, este es el terreno. Y voy a tratar de enseñarles también la ubicación. De dónde están. En la carretera. Vamos a ubicar el volcán por aquí. Por ejemplo, vean esa vista que hay del volcán de San Miguel acá. Y aquí continuamos recto hacia la salida. Voy a ver también que ya hay casas. Sí, ya la gente se está animando. Miren, de hecho, en la principal hay estado de lujo. Sí, sí, sí. Ya hay. Sí, 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 ya también ya había algo cerca estaba la luz. O sea, por lo menos ya la luz ya se metió. Exacto. Y justamente la lotificación finaliza. Acá donde está este puente, que es este puente para allá, ya es otra lotificación. Prácticamente desde donde están los lotes hasta la calle principal, la carretera principal, son solo como unos 10 minutos o menos. O sea, unos 7 minutos. Y esta va a ser la calle que van a abrir para el bypass, miren. Y esa es la calle que viene del bypass. Cuando abran el bypass, esta es la calle que va a ir. Esa es la calle que van a habilitar acá para el bypass. Esta es otra notificación. Sí. Esa es la calle que van a ir. Y aquí, por ejemplo, también ya hay una iglesia. Y hay una iglesia aquí en la zona. Y aquí, pues ya lógicamente, toda esta zona ya está más habitada. Y aquí, pues ya está. Y aquí, pues ya está. Subtitulado por Jnkoil y aquí prácticamente estamos a unos 30 segundos de salir a la carretera o menos y aquí llegamos ya a la carretera que conduce hacia la izquierda al lado de Gotera, Santa Rosa de Lima y a la derecha vamos a San Miguel ya estamos prácticamente bastante cerca de la ciudad y ahí es donde está el terreno